¡Hola a todos! Soy Dan, Dan Vive y hoy estamos en la playa. ¿Y qué vamos a hacer, Ana? Hoy vamos a hacer submarinismo en Marina de Leche, cerca de Canadá. Esto va a ser impresionante. Gracias por ver el video. 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 Y yo ese caballito. Y yo ese caballito de mal lo tengo que ver porque... ¡Wow! ¡Increíble! Y bueno, antes de irme voy a dejar aquí abajo a la última persona que comentó el video anterior. Y que ya sabéis que la primera persona que comente este video, lo saludaré en el siguiente video. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!